Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con el diputado Diego Echeverría. Un gusto saludarlo. Y para que nos platique sobre un tema controversial y de último momento, digámoslo así. Se está dando venta de licencias falsas a través de redes sociales. Platíquenos, por favor. Sí, comentarles que nos alarmaron de esta situación algunos ciudadanos en donde nos preguntaban si era cierto que podían ellos acceder a una licencia oficial por medio de unas publicaciones que estaban realizando algunas páginas en las redes sociales, en donde se ofrecen licencias de conducir sin hacer filas, sin examen escrito, sin la verificación en línea, sin examen de manejo, sin adelantos ni depósitos y sin perder el tiempo. O sea, ningún requisito. Sin hacer exámenes, sin presentar ningún nada, ninguna documentación. Simplemente presentas la identificación oficial y con eso te expiden tu licencia de conducir. Y pagas más que lo que te cobran en recaudación de rentas. Dos mil setecientos pesos más o menos sale el cobro de la licencia de conducir en estas páginas cuando cuesta mil cien pesos aquí en recaudación de rentas del Estado. Entonces, lo curioso de todo esto es que nosotros, por medio de un usuario simulado, contactamos a una de estas páginas para poder adquirir una licencia de las que ellos están promoviendo. Se hizo el pago y demás. Y no tardamos que eran dos horas en contactarlos, en localizarlos en una plaza comercial. Y a los dos días ya tenían la licencia expedida, que aquí está. Aparentemente es oficial, pero es apócrifa la licencia. Ya la verificamos. Pero lo curioso de todo esto es que, pues, uno, que la fiscalía no se ha enterado de esto, que nosotros pudimos acceder en dos horas. Dos, que curiosamente los que comparten esta información en las redes sociales, nosotros revisamos, son algunos empleados actualmente de la recaudación de rentas del Estado. Son los que ellos mismos comparten estas páginas. Para que, pues, puedas acceder a ese tipo de trámites. Y no nada más un tema de las licencias. También actas de nacimiento, actas de defunción, actas de matrimonio, y toda una serie de trámites que se expiden por medio de personas que están originando este tipo de redes y que están afectando, pues, tanto a la recaudación como a la ciudadanía. Porque quien presente un documento apócrifo como este, pues, están cometiendo también un delito. Por supuesto. Y imagínese que le den una licencia como esta a algún usuario del transporte público, un chofer del transporte público y a lo mejor es adicto, etc. No pasa por todas las regulaciones que deberían. Sí, no pasa. De hecho, son licencias de automovilistas normales. También te dan las licencias de tipo C para chopper. Exacto. La que tú quieras te la imprimen. Es peligroso. Entonces, es muy peligroso porque también no sabemos quién está manejando algún vehículo y que no debería estar manejando un vehículo. Exacto. Diputado, su propuesta, entonces, ¿cuál es a qué? Obviamente... Esta propuesta es exhortar a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Hacienda para que atiendan esta problemática que está a todas luces en las redes sociales. Y alertar a la ciudadanía de paso, que no caiga, ¿no? No, sí. Y luego, aparte, pues la Fiscalía tiene todos los elementos económicos, tecnológicos y todas las herramientas necesarias a su alcance para poder dar con esto. Si nosotros duramos dos horas para poder contactar a alguno de estos estafadores, pues fácilmente ellos lo pueden hacer. Muchísimas gracias, diputado. Ustedes tenemos la oportunidad.